hola qué tal bienvenidos al canal otra vez gente y hoy vamos a ver un vídeo muy interesante sobre los mejores addons para que juegues al book classic muchos de ellos ya los tendréis muchos otros no y bueno pues seguro que os viene muy bien seguro que eso es muy útil y vamos con el vídeo bueno en primer lugar en esta lista estaría el dbm el deadly post mods y bueno estado básicamente lo que hace es ponerte todas las alertas de todos los postes en pantalla con timers y con gráficos vale que ahora veremos más a continuación para que sepas en todo momento las mecánicas de los bosses y lo que va a hacer cada voz y pues pues mejor y no mueras en los bosques aquí vamos a poder realizar todas las funciones en cuanto sonidos que queramos cambiar queramos añadir sonidos alertas de sonido alertas de voz lo que queramos y aquí vamos a ir pudiendo tocar por bandas todas esas alertas entonces ahora mismo pues todas las horas raíz de go classic y en cavernas de brazar en gran concreto si seleccionamos cada voz lo van a salir aquí las mecánicas por ejemplo anunciar objetivos de carga de profundidad pues esto es la carga que mete al target que se tiene que tirar al agua para no hacer saltar a todo el mundo por los aires entonces si ahí pones esto pues se lo anuncia y por ejemplo en la tortuga ponemos el aviso para triple mordisco o el aviso para caparazón de agua que es cuando estalla el escudo de la tortuga pues nos enteraremos de cuando va a hacer cada cosa y como estoy viendo esto sería más o menos lo que se vería en un bosque obviamente no se verían tantas barras pero más o menos nos haces una idea vale bueno pasamos al siguiente lado el siguiente a don gente es el atlas luz y es un lado muy útil para el luz pues como su nombre indica de todas las mamorras raids crafteos profesiones de todo podéis ver absolutamente todo y ahora lo vamos a ver podéis ver en dungeons and raids que sería el primer apartado todas las dungeons y las raíces que tenemos en el en el huevo 1 y maynia cuadro lamento para toda la mamorra es en azul la raíz de 10 en amarillo en este caso cabrón de braza negra es la única la raíz de 20 y las de 40 si vosotros queréis ver un luz que da en vuestro algún voz de braza negra y tenéis interés por saber que tira por ejemplo elijas como vais aquí a elijas tempos y tenéis toda la tabla de luz lo entendéis no más o menos como va tenéis también los sets de la mamorra y tenéis que incluso las quest de estas son todas las pues que hay en bfd y los siten que os la costira por favor aquí un anillo el escudo tal podéis ver absolutamente todo incluido el crafteo por ejemplo de profesiones como alquimia herrería encantamiento ingeniería queréis poner un enchan pero no sabéis que hay en ese slot por ejemplo me quiero encantar guantes y no sé que hay pues aquí manos y tenéis todos los enchan organizados por nivel desde el menos del 145 sería este hasta el 300 vale y si le clicáis es más veis los materiales ya no tendréis que dar la brasa a vuestro enchanter de gil para que os encante algo podéis venir aquí y os queréis encantar pesca supongamos y sabéis que tenéis que comprar un polvo de alma y tres aceites de boca negra vais por eso el enchanter y si tiene la recibe que esa es otra ahora podéis comprar podéis ver absolutamente todos los ítems que hay en el juego por medio de estado muy recomendable y 100% obligatorio siguiente add-on muy recomendable es el wikauras vamos a abrirlo con barra w a y se nos va a abrir el add-on wikauras este add-on que hace bueno pues vosotros veis por aquí yo tengo bastantes wikauras activadas y por ejemplo en el warrior es muy útil la de el battle suit o el grito de batalla vale veis que es esta que está aquí está saltando y básicamente lo que hace es añadir modificadores timers como lo queráis llamar a vuestra interfaz para que por ejemplo yo tengo este del grito para que cuando se me acabe el grito saber que se me ha acabado y volverlo a pulsar por ejemplo tenéis el de el en red esto yo me lo he puesto para el tema de los bufos sabéis que el guardia funciona con lo del 80 de ira y tal no voy a meter en eso pero todos los indicadores podéis poner si sois un mago el de la living flame para que cuando os vuelva la llama viva saber que os ha vuelto mil cosas con el guard lo que os podéis poner un avisador de que no tenéis pet sacada para que no se os olvide nunca se me ocurren cuatro mil quinientas tipos de cosas en la que estado no sería útil depende de la clase que tengáis hay wikauras útiles y no también os lo podéis importar de una página de wago.io y después importar cosas como ésta vale con wikauras de interfaces completas que perdonar que lo quita como ésta tenéis todos los también otras habilidades una barra de maná hay gente que se dedica semiprofesional o profesionalmente a hacer estas wikauras y podéis encontrar algunas bastante chulas por ejemplo esta es una barra de castelo para el hunter esto es para el feral por ejemplo de para saber el bufo si lo tenéis o no los puntos de combo mil cosas que os hace este dado que sea muy muy útil lo podéis usar de manera básica y hacerlo luego que ahora vosotros muy sencillitos o podéis importar obligar es que es lo que siempre recomiendo y tener una experiencia mejor así que algo muy recomendable wikauras no vayáis a raid sin este addon por favor os ayuda a mejorar vuestra clase muchísimo y encima hay wikauras específicos de raíz como este que escribiendo aquí de blafa donde ir con todos estos avisadores de cada voz y de cada encuentro así nada chicos espero que el valor wikauras y vamos por el siguiente dado el siguiente addon chicos es el bartender muchos de vosotros ya lo utilizaréis utilicéis el buoy o cualquier otro tipo de un interfaz yo suelo usar el bartender es el que me gusta todas las expansiones lo usado y me permite ser más libre con el tema de las barras como estoy viendo mi interfaz tengo tres barras en la zona central y tengo dos barras reconvertidas que parecen ser cuatro columnas en la parte derecha para todo el tema consumibles piedra de hogar todas esas cosas profesiones y tal este es el lado en que hace todo esto vale podéis hacer muchas más cosas podéis ocultar las barras y hacer las transparentes lo que queráis y estado no es muy recomendable por en una interfaz mucho más limpia que la del web original ya sabemos todos que no es la más óptima para tener todas las habilidades blindeadas entonces aquí podéis ir usando las barras vale por ejemplo la barra 1 y tal pues hace referencia a estas barras por ejemplo si le dais aquí el botón de bloquear se os desbloquean y podéis empezar a mover las barras a vuestro antojo por ejemplo tengo la barra de experiencia aquí arriba tengo el menú aquí estas tres barras aquí barra de estados que sería la de la ira y todo eso aquí podéis mover las barras como queréis organizar olas en columnas agrupar las en filas como vosotros veáis es una muy útil y sobre todo pues hace que la interfaz esté más limpita para que podáis jugar mejor y estéis más atentos a otra notación ya las cosas importantes y no tanto los botones por ahí dispersos que no sabéis dónde poneros ha sido muy interesante bartender 4 y espero que os sirva y que lo utilicéis así que vamos a siguiente adón chicos el siguiente adón es el detail muchos de vosotros ya los buscaréis es un adón muy veterano en el tema de google antes antes había otro tema recordó y por pues yo os recomiendo siempre el detail porque el detail tenéis varias funciones por ejemplo tenéis el tini street para el agro vale tenéis para ver el gilin aquí podéis ver todo el link sobre su nación se hace por segundo su acción recibida que nosotros recibimos la acción de enemigos daño prevenido irá generada cualquier tipo de recurso de dps de gilin que queráis ver podéis verlo aquí en estado de dps fijaos tenéis fuego amigo daño enemigos auras tal 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 tenéis cualquier cosa que queráis dispel muertes sanaciones el tema de los bufos cualquier cosa resulta en los reses cualquier cosa que queráis ver está en este adón recogido podéis filtrarlo porque el combate actual por los datos globales podéis hacer virguerías con estado ni os sirve mucho para primero ver vuestro personaje y el rendimiento que estáis teniendo vosotros en la raid y hacer mucho dps si hacéis poco de pese se hace mucho gilin se hace poco gilin y dispeléis mucho sino y también para monitorizar al resto de la raid y bueno pues entre todos tener un grupo más competente y sobre todo enteraros de lo que mata a la gente de lo que no mata la gente porque habéis golpeado en una mecánica muchas cosas que sirven con estado ni es muy sencillito de usar al principio puede parecer un poco abrumador pero os daréis cuenta que es muy facilito vamos al siguiente lado el siguiente lado en chicos es el plater plater nave plates y bueno aunque puede parecer esta ventana muy abrumadora que lo cierto es que lo es y con todos este tipo de opciones no vais a tener que tocar prácticamente ninguna acción viene por de base bastante bien configurado no es tener que tocar absolutamente nada esto ya es por si queréis vosotros rascar algún detalle o cambiar el color de una cosita o para crear un bufo que no venga aquí recogido que os adelanto que yo no tenía que tocarlo nada y bueno pues todo sirve para que veáis por ejemplo lo que estoy viendo en pantalla a continuación las placas de los enemigos bien detalladas por los de bufos que se le aplican encima podéis traquear mejor todo se pone de color rojo si tenéis el agro cosas que os vienen muy bien para ser tanto de pcs como healer como lo que seáis muy útil veo mucha gente jugando sin este addon yo desde que lo empecé a usar hace bastantes años ya no puedo quitarlo siempre que juego a cualquier expansión tengo que activarlo sufro mucho cuando este addon no está actualizado y tengo que jugar unas semanas o unos días sin él y os lo recomiendo muchísimo veréis que una vez que lo instaláis no vais a saber jugar sin este addon muy interesante muy importante para mí obligatorio y bueno vamos a estar al 7 addon espero que os haya gustado esto bueno chicos el siguiente addon es el cuarto los que seáis cast de los giles creo que ya sabréis cuál es pero bueno por si acaso lo voy a aplicar el cuarto es una barra de castillo personalizada que no es la de blizzard ya sabemos que la barra de castillo de blizzard es muy básica y está el cuarto os añade lo el tiempo del milisegundos del ping cuando el hechizo ha saltado sabéis que no hubo existo un tipo de spell batching que muchas veces lanzáis el hechizo vale y podéis cortar la barra de castillo y el hechizo se va a lanzar porque los servidores este hizo ya se ha lanzado aunque vosotros en vuestra pantalla habéis hayáis visto que no nos sirve mucho para cancelar entre comillas porque no lo canceláis castillos y por ejemplo apurar una frostbola apurar una fireball apurar un incinerar apurar una cura y moveros porque sabéis que ese hechizo ha entrado es esto os fijáis no que bueno pues es una barra mucho mejor os dice la piel que estáis usando los segundos que quedan y bueno pues en este caso no me sale en milisegundos pero creerme que bueno cuando que estés castellando curas esos milisegundos lo vais a ver como una barrita roja y obviamente cuando mejor conexión tengáis menos veces os va a salir eso pero hay muchas veces que hay lag interrón el servidor y todo y todo eso y podéis castar por ejemplo meter una cura a alguien y cancelarla en 10% antes de que en esa barra os salga que se va a castear y aún así se va a castear vale no sé si me entendéis el punto no sé si me explicado bien pero es muy útil sobre todo si sois castes y si me les podéis utilizar yo por ejemplo la utilizo con el warrior y con los males porque me sigue pareciendo mejor que la de blizzard original y me deja colocarla donde yo quiero así que nada vamos al siguiente a un chico bueno el siguiente a un gente es el nova word books en vanilla es prácticamente obligatorio bueno para mí es obligatorio pero os va a traquear todos los word books que no podéis coger o va a avisar cuando los tenéis por ejemplo el elemento de valle freno que estáis viendo aquí abajo a la izquierda mostrar que los porcentajes para que siempre podáis ir al evento podéis coger el busco del evento también haciendo la misión esto se hace por medio de esta ventanita veis que se quita bueno podéis hacerla más grande más pequeña colocarlo donde que vosotros veáis este por ejemplo yo me puesto el sonido del celda cuando pues se coge el bufo de braza negra en darnosos o encima del trueno depende que fácil seáis el sonido de valle freno lo podéis poner también tenéis un montón un montón de opciones y pues por ejemplo podéis coger también el de la luna negra muy útil a ver si lo encuentro por aquí para enseñaroslo donde estaba aquí feria de la luna negra vale sabéis que muchas veces cuando os toca la facción contraria es muy peligroso ir para ya perdéis mucho tiempo hablando con 6 es él el npc verdad el bufo y bueno pues por medio de este dado podéis coger el bufo automáticamente podéis seleccionar aquí yo tengo el de daño 10% de daño aumentado pero podéis seleccionar aquí cualquier bufo que vosotros queráis y automáticamente cuando hables con el npc va a poner el bufo en cuestión de un segundo muy útil y bueno pues creo que este es obligatorio simplemente por ese uso pero es que además de ese tiene bastantes más como vamos a ver a continuación y tenemos aquí nueva world booth y bueno pues aparte de que os salen vuestros bufos por ejemplo si le dais aquí veis los personajes con los que tengo el bufo cuánto tiempo les queda sin tener la necesidad de conectar con esos personajes además de eso vale podéis tener un mapa de los layers vale en pues donde hay vosotros y tal en la hermandad si le dais vais a tener en que en que layer está cada miembro de la hermandad entonces es muy útil sobre todo pues si queréis la llave aros o lo que sea podéis en un momento saber si alguna alguno de vuestros amigos está en otra layer y que se invite para poderos la llena así que nada chicos espero que os haya sido útil lo recomiendo muchísimo sobre todo para vanilla en otras expansiones no tanto pero en esta expansión en vanilla con tanto web ufos y con los que se vienen en un futuro creo que es muy recomendable y prácticamente obligatorio vamos al siguiente lado el siguiente lado chicos es el minimap putón putón y lo que os va a permitir que se está donde aquí de la esquinita es agrupar todos vuestros addons en digamos un en el que tengáis todos aquí y puede explicar en lo que vosotros queráis sin tenerlos por el minimap por aquí rondando y pues molestando es un lado muy útil sobre todo por lo que os digo para tener más limpita la interfaz que es lo que yo siempre intento tratar y bueno si clicáis aquí os van a sacar todos los addons y sea tan simple como si queréis ir a la luz de la luz si queréis el bartender el bartender y pues los tenéis todos reunidos ahí y así todos los que hemos visto anteriormente podéis tenerlos todos ubicados y bien puestos en este addon en esta mini bolsita que tenéis aquí para todos los addon así que espero que os haya gustado el vídeo no creo que me deje ningún addon en el tintero sí que os voy a enseñar un addon más como bonus que es el de a trick plus y vamos a sacarlo aquí y este addon vale no lo he querido incluir en la lista pero porque no hace nada en concreto que sirva para array para vuestro requerimiento y tal pero sí que es una calidad de vida superior podemos hacer varias cosas por ejemplo automatizar misiones que es coger la misión automáticamente todo eso sé que con el quest y las misiones también se puede por cierto el cueste y es otro lado aunque no lo incluido porque creo que todo el mundo tiene el cueste ya pero el cueste y si no lo tenéis para cueste que es este addon pues muestra las misiones donde se cogen el dinero cordón todo eso creo que también es obligatorio no lo he dicho porque obviamente creo que todo el mundo que está jugando esto lo tiene pero bueno vamos a darle a tres plus y podéis automatizar misiones diálogos aceptar invocaciones automáticamente no lo recomiendo pero por lo que nos pueden trolear y aceptar las resucitaciones los reses liberar espíritu automático en jugar contra jugador vender objetos pobres yo este le tengo vale podéis aquí configurar vosotros y verlo esto es que cuando cada vez que vais a un vendor que se puede vender todos los sujetos grises y blancos os los vende automáticamente una cosa muy útil para pues no tener que estar ordenando la mochila todo el rato viendo que se puede vender viendo que no se puede vender y lo de reparar exactamente lo mismo cada vez que vamos a un npc que se pueda reparar nos va a reparar automáticamente esto es algo muy recomendable porque muchas veces se nos olvida vamos a pasando vamos a cuesteando pasando por sitios y se nos olvida el chat podemos habilitar varias cosas aquí es automatizar un montón de cosas podéis estar indagando por aquí distancia máxima de cámara podéis ponerlos desde muy lejos fijar de donde yo estoy esto en el web original no os deja y bueno pues nada chicos espero que os haya molado todas las tardes estamos por tweets suscribiros darle un like que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao